Los dos abastos de ti, los cielos, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, la noche, la noche, la noche, los cielos, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, la noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, la noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, la noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. Los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La noche, los cielos, ven a la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios.